MAKECH, el misterioso fondo creado por Emilio Lozoya Un triángulo conformado por dos edificios en Lomas de Chapultepec y otro cerca del aeropuerto de la Ciudad de México es el escenario donde se entrelazan 15 empresas, 4 ex colaboradores y 3 asesores vinculados al exdirector de Pemex. De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, Emilio Lozoya, al mes de dejar la dirección general de Pemex, fundó una nueva empresa, que dio origen a un fondo de inversión cuya operación es prácticamente desconocida por los jugadores más relevantes en México. Lozoya, quien se encuentra en prisión provisional en España tras ser detenido en Málaga el pasado 12 de febrero, acusado de presunto cohecho, fraude y lavado de dinero, creó MAKECH Capital junto con Rodrigo Arteaga, su exsecretario particular en Pemex. Al igual que con tres antiguos funcionarios de la petrolera, Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, Francisco Olascoaga Rodríguez, exgerente de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, quien también colaboró con Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, y Mariana García de la Cadena Salas, exsecretaria particular de Lozoya. Asimismo, en la fundación de la compañía participaron abogados y contadores, entre ellos Francisco Javier Escobedo Caraza, Francisco Javier Serafín Villalobos y Douglas Núñez Fernández. Entretanto, el reportaje de Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab, también explica que varios de los exfuncionarios y asesores ayudaron a crear otras empresas que compartieron al menos tres domicilios con MAKECH, mismas que ya están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por su parte, el director de la Instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que la posible participación de MAKECH Capital en los sobornos de la firma brasileña Odebrecht es una hipótesis que las autoridades siguen revisando. Además, en esta entrega periodística se detalla cómo se realizaron las inversiones para constituir la empresa de Lozoya, cuáles son las otras 14 empresas vinculadas al Grupo Interamericano de Financiamiento utilizado para registrar MAKECH Capital, así como las cuentas que se encuentran bajo investigación financiera. ¿Las autoridades tomarán acciones penales contra la red de colaboradores de Lozoya?